Hola gente linda, espero se encuentren bien. Gracias a Dios estamos en otro video más. Espero les guste y les vamos a preparar unas sabrosas quesadillas de camarón. Vamos a hacer el guacamole, le ponemos cilantro, aguacate, un chile es opcional, una rodaja de cebolla, un ajo, y el jugo de un limón. Le agregamos la sal, y le vamos a agregar un poco de agua. Y en el resto le ponemos la semilla de aguacate, para que no se nos oxide. Los abrimos de esta manera y miren, solito se sale la arenita que tienen. El queso es queso Oaxaca, si ustedes gustan pueden ponerle otro tipo de queso. Le vamos a agregar los ajos. Y ya quedó sazonado nuestro ajo, le agregamos los camarones. Aquí ya no se le pone sal, porque la mantequilla viene con sal. Miren amigos, que delicia le vamos a poner a la cebolla. Está lista, lo apagamos. Le ponemos un poquito de aceite. Miren que recusamos. Miren que recusamos. Miren que recuosa. Miren que recuosa. Miren que recuosa. Miren que recusamos. que sabrosas que semillas de canaño miren amigas que delicia miren amigas miren, llegó el momento de probarlo riquísimo bueno amigos, esto ha sido todo por ahora espero les haya gustado el video si Dios nos permite nos vemos para el próximo video los ingredientes de las pesadillas están abajo del video en la descripción bye